Hoy la presencia de Ricardo Foster y de Eduardo Josami, porque están en Rosario en un acto con el Chivo Rossi y nos hicieron llegar su acuerdo con la carta, ellos están de acuerdo que se apruebe la carta y lo ponemos en conocimiento de otro lado. Por otro lado, Guillermo Vierta está en un encuentro con la CTA y otras organizaciones políticas con el anuncio de la marcha federal, así que en un rato va a llegar también él. Pero vamos a comenzar hoy otra previa, no vamos a tener anuncios, no vamos a hacer anuncios ni vamos a hacer otro tipo de informes porque todas las intervenciones que haya tendrán como referencia la carta 21 que ustedes han recibido y lamentablemente la carta 21, en la versión que ustedes recibieron, tiene algunas cosas que fueron corregidas después. Para tranquilidad de algunos compañeros que han planteado la crítica, la palabra ludibrio ha sido reemplazada. Fue palabra enlazada, fue reemplazada. La palabra enlazada, fue reemplazada. No te sé si. Vamos directamente entonces... Perdón, silencio, silencio en la sala. Vamos a comenzar entonces con la lectura de la carta. Y no, con discusión a la compañera. Otra cuestión más que también debemos pedir... Perdón, otra cuestión más que debemos pedir disculpas. Un grupo de compañeras había preparado un informe sobre la TUPAC, al que no le restamos de ninguna manera de importancia, es muy importante, es muy importante lo que pasó en el norte y seguramente amerita también, no solamente un informe de ellos, sino un debate entre nosotros posteriores. Como no lo podemos hacer dado esto, y para que no multiplicar las protestas alrededor de la cuestión, ninguna otra cuestión, nada que no sea la carta, va a entrar hoy, a menos que terminemos rápido y decidamos hacerlo. Pero si no, quedará para la próxima, que nos comprometemos a aceptar el informe y a generar a través de eso un debate que amerita suficientemente la injusta detención de la compañera Rosa. Así que bueno, comenzamos... Perdón, Dito. Testimonio. El vergonzoso caso de José López podría hacernos vacilar. Era un funcionario de alto nivel, encargado de las obras públicas, conocido por todos, y sobre todo por los que en toda la extensión del país trataron con él por la gran cantidad de construcciones que se realizaron. Repentinamente emerge desde una madeja de hechos sombríos que involucran dólares secretos en cantidad portentosa, en valijas prefiguradas por estruendosas denuncias anteriores. Y sin poder justificar nada, emerge de madrugada de un convento suburbano encasquetado y con pechera policial, como un soldado atontado por las bombas que explotaron en su trinchera, capturado por las huestes de la verdad, luego condecoradas. La fuerte evidencia visual obligó al kirchnerismo a escribir cartas de repudio y a preguntarse sobre los alcances de la pegajosa palabra en juego, corrupción. ¿A cuánto se involucraba? ¿Se afectaba a todo el ciclo transcurrido? ¿Se un hecho brutalmente escandaloso relativizaba o anulaba creencias, efectos políticos, genuinas militantes? En suma, ¿se un hecho inmoral, específico o ramificado, invalidaba un compromiso colectivo que protagonizó políticas de ampliación de derechos y distribución de la renta de los gobiernos kirchner durante más de una década, replanteando el papel de las ciencias y las tecnologías y ampliando las redes creativas de las nuevas universidades públicas? Nuestra respuesta no es vacilante en cuanto a las consecuencias aún no desplegadas totalmente. Lo ocurrido con López nos obliga a preguntarnos. Es evidente por los sobornos ocurridos en las prácticas corrientes en torno a la obra pública y a no ser coherentes con ellas, que tienen además un fuerte impacto negativo en movimientos populares cortados en la ilusión del Guadal y la militar militar. Por otro lado, dan renovados argumentos a quienes demonizan los... Este inminente remate de zonas, edificios y terrenos destinados a la convivencia ciudadana en favor de una metrópolis expropiada de existencias colectivas tiene el mismo efecto que el uso de sustancias contaminantes en la minería y el glifosato en la agricultura. Por otro lado, el mismo panorama de pasajes y veloces constricciones ampara nuevas mayorías en diputados y senadores, con el vértigo forzado que le otorgan las almas recientemente catequizadas y quizás hasta arrepentidas porque no perdonadas. Es necesario admitir que las actitudes de este nuevo gobierno le agregan a una historia nunca calma un complejo deleite de menoscabo, un ansia catastrófica que llega al límite de un fanatismo iconoclásico. Es cierto que todo momento histórico es un momento crítico y reclama no atemorizarse por las incertezas reinantes. Pero el caso del gobierno de Macri asombra por su implacable deseo de ser totalmente irreversible el inmediato pasado. No sólo en el plano de los hechos que siempre pueden revertirse sino en el plano de la memoria donde con un pensamiento propio de la razón cínica tratan lo antes acontecido como una multitud de ruinas despreciables y símbolos en ruina. Pero ante esto muchos somos los resistentes democráticos los trabajadores de ayer y de hoy que portan signos de la memoria y se incorporan ahora a los motivos esenciales de la vida justa que darán testimonios para no permitir la expropiación general de la existencia colectiva. ¡Bravo!